Auditorio Municipal de Caxingo, Estado de México. Vuelvo a reiterar y vuelvo a mencionarlo. Me encuentro exactamente desde donde ruge el volcán. Una actividad muy precedente en estos últimos años. Una comunidad donde fue abatida por el temblor del 2017 en septiembre. Sin embargo, trasciende. Sin embargo, tiene una cultura. Sin embargo, representa la pasión de lo que hoy estamos generando. Voy a dar un pequeño paneo, un panorama. Y sobre todo, muy dedicadamente, este corte se lo quiero dedicar a alguien. ¿A quién? Al maestro Juan Monocho. Directamente desde Ecuador. El sistema está totalmente activado. Suscríbete y dale like. Estas continúan. 5, 4, 3, 4. 2, 1. ¡Comenzamos! Exactamente. Hola. ¿Cómo estás? Juanito, encantado de poder estar en el Caxingo. Pero más encantado de poder tener una presencia única, internacional. Porque yo creo que el ser humano, desde los tiempos, desde el Astrolopithecus, los homínidos, han podido generar, han podido reconstruir, pues, esa esencia de compartir algo tan divino que es nuestras raíces. Y hoy Ecuador viene a México. Así es. Bueno, sí, muchas gracias. Realmente estamos muy, muy contentos. El pueblo mexicano es un pueblo hermano, un pueblo del cual hemos podido compartir ya dos semanas. Y hemos podido, de alguna manera, reflexionarnos a través de la danza, ¿no? Enlazar estos puentes, estos puentes de memorias, de identidad, de cultura, que rompen, de alguna manera, estos estereotipos de nacionalidades y de políticas estatales, ¿no? Yo creo que hoy comenzamos a reconocer como seres humanos que compartimos una misma tierra. Y la danza, la danza en vivo, en nuestro caso, es una danza dedicada a la madre tierra. Igual acá, igual acá, yo siento y veo las danzas, los zapateados, la danza prospanta. Los concheros. Los concheros. Hacen, pues, ni más ni menos que, pues, el acuerdo entre los cuatro puntos cardinales. Exactamente. Y en los mundos aninos también tenemos la misma forma, la misma manera, de pedir permiso a la madre tierra para poderle danzar, para poderle dar. No olvidemos que los pueblos mesoamericanos y los pueblos andinos son pueblos agrícolas por excelencia, ¿no? Puntos de enfoque, los olmecas acá en Mesoamérica, los valdivia en Ecuador, los chavines en Perú, son los primeros pueblos que pudieron construir su organización sociopolítica en torno a la tierra, en torno a la producción agrícola. Entonces, las danzas, definitivamente, las danzas son danzas dedicadas a la tierra. Y nosotros venimos con esa propuesta. De alguna manera, devolver esas energías que la madre tierra nos ha dado. Y le lanzamos de manera muy ritual, muy energética, para agradecer y para pedir. Ahora vamos a pedir para el pueblo mexicano que le vaya bien, para nosotros que le vaya bien, y para retornar con buen viento a nuestra casa. Fíjate que ahorita que estás mencionándome, por ejemplo, la cultura chavín, muy céntrico mencionar este tema que se ve en quinto año de primaria, porque nosotros vemos también sus culturas de ustedes aquí en México, para reconocer que parte de los olmecas, que parte de nuestras culturas mexicanas, como fueron, pues ahora sí que no tan sedentarios, fueron nómadas, fueron exactamente a parar también a su país, a esa Sudamérica, que es tan riquísima porque tiene algo que no solamente es el folclor. Te cuento una cosa, allá hay una comunidad indígena que se llama el mundo cañari, es una cultura pre-inca, antes de la llegada de los incas al pueblo, a lo que llamamos Ecuador ahora, se asentaba un casicazgo cañari, y adivina, los animales sagrados de este pueblo cañari es la culebra y la guacamaya, una ave, y hay unos investigadores que proponen que justamente es este quechacón, es la culebra y el quechal que se han unido, que están allí, y que bueno, tiene estas aves míticas, estos estereotipos, estas formas de construcción identitaria, cultural, pues que compartimos muchas cosas. Pues vamos a ver este primer baile, regresamos, porque este singular y apuesto hombre, que hoy es Juanito Morocho, nos está compartiendo su cultura a través de México para Ecuador y de Ecuador para México. Para todo el mundo, Tíchar TV, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!